Bienvenidos a muchos hebreos juegan Jugando Ah perdón Jugando Until Dawn Novela estadounidense Novela estadounidense Es una pelicula mala de terror Y estamos Ahí salió el guongo No quería decir hola No quería decir hola Dijiste que 2015 Hola Estamos el día de hoy Bueno uno se levantó ahorita pero El personaje recurrente fue al baño El recurrente No es el prota Es el otro prota Ya hasta ahorita tú eres recurrente Me ha salido dos veces Eres la única que ha salido dos veces de invitada Gracias Emily was being a bitch Emily es una perra Todos estamos de acuerdo Todos estamos de acuerdo que Emily es una perra Yo le quise ayudar pero pues Ya le dimos el beneficio de la duda Y nos dijo Te dijo que prendieras el generador tonto Se te avisó Se te dijo Se te avistió Que tenía que ser el ¿Cómo se hicieron tuve? ¿Escuchemos algo? Mike ¿No? Tiene que llamarse Mike Tote ¿Qué vamos a ver? ¿Mocos? No, no Un payaso Era uno de los de los de Slipknot ¿Cómo te iba a atacar? ¿Era lo que salía de gordito al principio? ¿Verdad? Pues Ah no Era lo que estaba viendo por Chismeando con Emily y el Mike ¿Se bañó así? ¿Sí? ¿Ahí está allá en cuarentena tranquilo ¡Hala! ¡Hasta la luz! ¿No sabes lo que dice Star Wars? Ay, ese era el tótem Yo lo había agarrado Pero otra vez Bueno, no, no, no Cerca, ¿verdad? Ahí se suma cerca que nunca Ahí viene la asociación Ahí viene, ahí viene ¿Estás perdido? ¿Qué pedo? ¿Cómo se llama? ¿Ah, con el Rey Julio? Sí, con el Rey Julio Sí Cuidado esa foto ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? No mucho, prendimos un generador Y le está checando el culo Ah, y vio a la fulana que estaba de metiche Que el... Bueno, no te voy a despoiliar ¿Qué? ¿Qué pasó? La Ashley La Ashley B, sí era ¿Esta es Ashley que no? No, esta es Jess Ah, esta es Jess La nueva novia Mark Pues la que está de mamás ahorita De mientras que Emily y la ocupada Es la de momento, pues Yo voy a... En turno Yo voy a hacer esta noche Que Emily quede soltera Esa es mi meta ahorita Ay, pero no se vayan a ir sobres con este Con el que quiera Con quien es soltera Ay, qué conveniente Lo que me recuerdo es que jugamos Si él fue el que hizo la pluma Y dice que no se acuerda de mí Pues no quiere decir nada Ya le mataste el muten Chale, ya no me la puedo tirar No, no, no Lo único que quería era el koshá No, él no merece koshá No, creo que no El único que merece es el morenito Y con otra que no sea su novio Solo fue víctima de las consecuencias Si, se escuchó bien loco Me ha de ser la zarigüeya que andaba El oso ¿A dónde chingados van estos vatos? A una cabañita más privada todavía Se quieren morir igual Ay, no, ellos van de cíos pues Sí o sí Ay, güey Pero es que siempre se separan Ay, no, es que si estás mensa tú, neta Se tiene que separar el grupo pues Va a pasar el tren ¿Cuál tren? ¿Cuándo césar las días del tren? Sí, son unas viejitas ahí como de mina El carrito de la mina lo mejor es Como el de Mario Kart ¿Heroico? Sí, heroico No, no, heroico, heroico, heroico Pero ¿dónde está el carrito? Atrás de ella Ok, heroico entonces Si pudiera ser tu héroe Es que tú quieres que se la eche Casi, casi, casi lo matan al vato Había un vato atrás de él ¿Ah, neta? Sí Sí O sea que si empujara el carrito La burra ya se chingaba en el cabrón A lo mejor ya escogimos bien Por querer ser el héroe Si pudieras ser tú, eh La burra no habrá podido empujarlo suave Y así van a triunfar Güey, no era más fácil agarrar un cuarto vacío En la otra casa y cochar allá Ahí mismo, ¿dónde estaban, güey? Chingados Aquí merengues Entre los mineros muertos, a la chingada Claro, más romántico Ahí viene el carrito, mira, feo ¡Ah, no vale! Que ya me chingué la pierna El dedo gordo Tu espalda Se quedará el machito Claro ¿Qué hay que cuidar? ¿Qué hay? ¿Qué hay que cuidar? Porque hay como un carrito que se suba, no hay Yo no dije en las vías Yo dije en los cadáveres de los mineros muertos ¿Cuál es? Seguro van a toparse mineros muertos ahorita Otro Otro de estos chingados Otro totem ¿Qué va a ver? ¡Ah! Pero esto es rojo ¡Uh! Pensé que... Pensé que estaba... O semi-cocious Semi-cocious Todavía trae ropa interior Bueno, a la madre, ¿qué fue eso? La manchana que está arriba No, pobre hembra Madre, que está empezando a valer mal Exacto Ya le está yendo toda la chingada ¿Eres escalera, señores? Por si se dan bien pendientes, se rompían las... ... las maderas ¿Cómo suena la gente? Salud Sin algo Ay, ay, ay Pero tenían que irse a collar a otro lado Mira, por eso pasan... Por eso se mueren todos en las películas de terror Por calientes Calientes hubieran cochado en un cuarto vacío de la mansión esa Bueno, sí Bueno, la peor decisión la tomaron desde que decidieron hacer el viaje de noche Sí Todas las peores decisiones las hemos tomado nosotros No, no, no El juego empezó de noche, discúlpame Bueno, después de ahí Ah, no, sí Nosotros hemos tomado la decisión de quién es el viaje de noche Y vamos a cochar Sí, nosotros hasta este punto Nunca nos preguntaron ¿Pueden cochar aquí? Sí, bueno Ah, sí Mi solución me ha sido que se fueran todos ahí mismo Son los que no ayudan, pero los estamos perjudicando No molestar, ponen la puerta y se acabó Nunca al cerrar Se tuvieron que ir al pueblito más cercano Para poder curiar Sí, ¿no? De que... Ya había llegado a una Milwaukee aquí ¿Qué pasa? Está quemándose algo ahí arriba ¿Milwaukee? ¿Pero está en Suecia? No, no está en Suecia nada No, ¿qué pasa? ¿Es que es una Suecia? No, es Washington, decía ahorita Cabaña Cabaña No mames ¿Volvió a donde mismo? No, están yendo a otro lado ¿Ahí? ¿Ves para allá con ella? ¿Quieres ver qué acá? Cabaña No puedo ver No, no puedo ver No me dejo ya La mora se está yendo, de hecho Sí, de vuelta va a salir No, a ver A ver, pendejo Sí, pero yo quería ver si había un tótem o algo Va, querero Se lo echó al perro No, pues el tótem te va a sonar ahí la... Ay, sí, ¿por qué le dices las pompas? Pues, no hay mucho que más al usar No, no sé, 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 madre ¿Dónde es? Se llama Blackwood Mountain ¿Dónde es? No, Washington No existe No existe No existe No existe No existe No, no existe La familia se llama Washington ¿Se vio? Otro chismecito Sí, hay como tres personas allá La Emily ¿Qué chingos estoy viendo? ¿Qué pedo? ¿Era como un ojo o algo así? Sí, salió algo A ver, pruebe otra vez Sí, ve otra vez Dijo que vi a alguien en la cabaña Si la puntas correcta, entonces sería el ojo, ¿no? Pues no sé, ya no me sale nada ¿Para la izquierda? ¿Todo para la izquierda? ¿No hay ventanas? No, dijo vi a alguien en la cabaña Pero no vimos a nadie ahorita Ah, la gente fue por arriba ¿No fue ya? Ah, sí tiene que volver a ver ¿Quién sabe qué era? ¿Qué era? Pasando cosas extrañas Los lobos Hay osos Y hay ¿Qué es esto? Esto parece el chupacar Se ve bien rabioso este pinche alce No, es que tengo que hacer esto Pasenle muchacha, pasenle Bueno, a este punto Este vato Va a tener los huevos bien azules Sí, eso Con el frío Más eso ¿Qué pinche de si hay ahí tan lejos? Podemos cochar, pero vamos a seguir unos 3 kilómetros lejos de donde vinimos Para pasarla con todos Molesto o trucha Trucha Trucha, trucha, trucha Es un facilote Lo están posicionando con todos ustedes, ¿no? Y no cae la morra Y no se Me parece que es un putillo, ¿no? Pero lo trae Nomás a desea En su defensa No he parado de aluzarle las noches Sí Ándale ¿De veras qué edad tienen estos niños? Ya Niños Parecen los de la escuelita Esta tú está ahí en barbón ya Sí, tiene 30 y fe Ella le calcula 20 ¿Tiene maquillaje? Mal hecho Eso sí ¿Cómo no viste que agarró la nieve? Soquete Ay, sí, ahora sí Ya valido Ay, acuérdense que la acabamos de ver Toplez Bueno No, 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 la vimos con ropa interior Pero está rasgada y así Ya se la llevaron ¿Qué está? ¿Todos son los toques? ¿O qué? ¿Sabe? Esta morra sí dijo Todos pueden comer monday Yo me voy a echar un baño ¿Pero está contestando a Rajan? Sí, escuchame como ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿No echaron baño? Ah, ¿se cerró? ¿Para que más fría que la cabeza lavar? Es lo que digo Porque no hay nada ¿No prendieron boiler? Y no hay luz ¿Cómo va a haber? Agua caliente No sé qué está pasando Ah, déjame hacer Ay, ah, juego estúpido Bueno Sin todos los perfumes del mundo Son tus perfumes Lo que ves es libre Tus pechos Y entra un asesino ahí O sea, vuelo o qué Se acaba de atacar allá Se teletransporta Está en el closet con el vecino No, va al otro lado, vieja ¿Qué vecino? El juego del vecino Ah, es que jugamos un juego Donde tienes un asesino Un vecino que es asesino serial parece Y como todo típico gringo Tienes que meterte a las casas Del asesino serial Para ver si es cierto Porque de alguna puta manera Tú puedes hacer algo al respecto En tu brazo Hanna Happy Christmas Ah, ching-se Los meetis Party ¿Qué piste es eso? ¿Qué piste es eso? Cosmo Vamos a analizar Vamos a analizar que peda No sé si qué decía Cosmo Mosle Cis Ay Wow Esto no va a funcionar Él está loco Pues eso ya lo sabíamos Eh, brever Por la neta, si fuera eso O sea, si ¿Por qué los policías dejaron todo? Que no debería de estar en investigación Si la investigación sigue abierta ¿Por qué? En Estados Unidos Bueno, Estados Unidos Y hacen investigaciones Si fuera México Si fuera México te entiendo Te entiendo completo ¿Qué es lo que se dice por eso? Ana Yoshenbe You're invited to Sam's Halloween party 2013 Ay Ay, wey, las fotografías de ahorita Ok Bueno, ya exploramos mucho Si, morra rara ¿Qué anda revisando el cuarto de la muerta? En su defensa Me perdí En su defensa Fui yo Fue mi culpa No sé a dónde tengo que ir Mejor no es muy claro en eso Pues bájate Voy a buscar a la Jess Who's that girl? Muy buena Muy buena La acabo de terminar de ver otra vez La interrana Who's that girl? New girl Ah, ya No, no, no Todos equivocamos Está en Canadá esto ¿Son canadienses? Sí, morra Ninguno habla como canadiense Yo les dije a la oca No, no, les digo que fueron a canadá de ellos Estaban muy cerca Oh, sorry Son americanos, pero fueron a canadá A ver Estaba por echarme una puñeta En latina ¿Quién me llamó? ¿Quién fue quien me molestó? Ay, no, no Ah, no Ah, no No sé No, morra No, morra Tienes que haber prendido el boiler Pende Y esta morra que vino con shorts Y leggings Gringos be like Sí Está bien en falda, güey Sí, güey Sí, es cierto Pero es falda de telagros Y este otro vino vestido como leñador desempleado La moda de que ¿Y es? Es lo que no se encanada ¿Tienes que ir al sótano a prender el boiler? Vamos al sótano a prender el boiler Oye, pide la cojeta Dirás, mi puñeta Sí Si quieres dormir tranquila Digo, todos están cochando Despejada Hay un fantasma, mira Está abajo de esa cortina Sí, qué feo Pinche cabaña perrona que se avienta Te digo, está ahí un perrona No tiene luz, no tiene boiler, no tiene nada Ay, siempre tuvo una lámpara y el suato nunca la sacó Ay, no sé lo que quieras A ver, burlesca o... O halagante Alagante Vamos por halagante Esta vez no sabía que es más apretada que la chingada, güey, no la saca nada, güey Ay, ella quería tiempo a solas Con ella misma ¿Mm? Esta vez no sabrá La de las ruedas ¿Quién pone? ¿Quién escribe así atrás? ¿Ustedes escriben atrás de sus fotos esto? Es un marringo A empezar ni siquiera tengo fotos La familia del esposo de mi hermana también hace mis cosas Sí Pero es inglés, ¿no? Sí Pero sí, sí salió, se ponen fotos ahí Cuando de los recuerdos, pues ponen un comentario Bueno, las fotos viejas, así de que Navidad noventa, así así Sí, creo que sí No, pon el título o la foto Pone tú Ajá, ¿y cuándo fue? Para saber Porque antes no podías acomodarlo en tu carpeta Antes no había Facebook, pues, ni nada A ver, ¿lo apoyamos o lo ignoramos? Básicamente ¿Quién pone? Apóyalo, apóyalo Apóyalo, apóyalo Apóyalo, apóyalo ¿Para que cochen? No, no me queden los ojos raros Como que no queden aparecos ¿Qué importa? Si acaso alguien se ve un fenómeno es este amigo Y luego fue el que nos invitó Yo voy con la fría en la que este bato quiere venganza ¿Este no trabaja junto con el asesino? Sí, no es un asesino, es un loco de la cabeza Trabaja con el asesino, luego es lañador de ahí, desempleado Lo único razonable sí es que quisiera venganza Y esto va a ser el cabrón que está yendo al psiquiatra, ¿no? Sí, ah Sí, ah, tú está la razón Tienen punto Y este dato los mandó al Cris de la otra bosca Sí, se está deshaciendo de gente Y se les salga una se arrepiente y se asusta ¿En ese frío o no? O unas vísceras Se van a entrar a la cabaña y se van a atompar con vísceras Esa es Esa es la luz, perro Un bat Hay que, ya que le dean ¿Puedo sonármelo? Sí, 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 pone ahí ¿Humorosamente o seriamente? Humorosamente Porque si no me voy a preguntar, es tuyo Ah, sí, cuando no me llego ahí Ok Ah, estás escuchando que yo mato gente ahora Por eso, porque la orca y le... Ah, ya te he quitado tu arma, si la puso atras de el no la le falta, que no quedas maripositas? Es cuando hiciste algo que te va a afectar en el futuro. Ah, ok. Te voy a afectar hacia abajo. No le conviene. Oh, shit. Te moviste. Que no te muevas. A ver, pues sí, 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 sorry. No estés sexteando, viven juntos. No me moví, mamá. Ay, Sam. A ver, chinga su madre. Eres una vieja histérica. Siente tu pulso en su dejo por qué no... Ay, jo, eso es lo que voy a hacer, no moverte. Ahorita lo tenis... No, amigo, estábamos viviendo. Te estabas moviendo el foro. Se delató Uy, si yo creo que recuerdo Hay una parte que tienes que dejar el control así Sí, lo que te hicieron O sea, siente como el güey de que mueves el control Tanto así Ay, qué hueva, porque ahorita no me moví Gíralo, gíralo Gíralo Y prenda la bola Listo Ya me voy a poder echar a tu nieta Es muy importante Lo botaste Y la vas a tronar Otra vez No escucho el tic, 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 tic Es un intento, sí Pero luego el R2 Ahí está, sí, sí Ah, ok, ya, ya te entendí Como la vida real No saben prender el boy De hecho, yo lo prendía cuando vivía con Romy Siempre me pedían que lo prendiera No me valoraban Pero era de los boilers Con fuego y les dábamos Y casi me quedo sin pestañas Y ahí está No leí los cinco Me distraje Está bien, está bien Porque no lo frencionaste Me distraje Ya te va a matar porque no le diste el saludo Sorry, gente, la regué Tenías un chorro de miedo Bromea, bromea Si no se la vamos a llevar Una pochitosa Una franca Te la voy a aplicar yo también Si vas a tener alguien atrás Me voy a llevar a la tumba esta mentira Vas a caer tu primero Ok No, tenis Empiezas con quince No, pero en ping pong Ah, en ping pong Sí, ya te entendí Sabe Si pudiera ser tu héroe Se ha morido Se ha morido Se ha morido Tenías que sacarla viva Ah, es la prota Es cierto Bien hecho Ya la mataste Ya había prendido el boiler Ay, arruinaste su ducha Saqué mi Enrique Iglesias interno Saqué mi Enrique Iglesias interno No, 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 no Ay, arruinaste su ducha Ay, arruinaste su ducha ¿Qué pedo? 5, 5, 6, 6 El Bat, agarra el Bat ¿Ya pasamos por ahí? El Bat, sí, ya lo pasamos ¿Qué es el? El pendejo del Chris Ah, sí Bueno, bueno Pero, ¿Viste no tiene nada de miedo? ¡Dicky Bat, Strangers! ¡Dicky Bat, Strangers! Sí, ese es el otro dato El pervertido Sí O sea, que cuando hubiera pasado el dato se hubiera quedado observándolos ahí ¡Porque no lo hacemos! ¡Muchas! ¡¿Estás en serio? ¿Estás en serio? ¡No! ¡No! ¡No es bien! 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 ¡No! Ya vean lo que fue por no de los 5 ¡Yo se recordara eso! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto eso? No puedo agarrar mi bate Ya has 28 Tenemos tiempo Has visto la película Esta es la que vimos en la visión Hay una película falsa Como que le pegaban La que vimos en la visión Antes de la jazz Cuando el Fede está en el baño Cuando el Fede estaba haciendo popó Y viendo reels Cada vez cambia más la oficina Ahí tiene las vísceras Brutal ¿Qué es eso? Doctor, ¿qué le pasa? Le dije que me daban miedo las vísceras Y no, las presenta Pero sí, y hubiera tenido una serpiente A ver, hay que ver la mano del paciente Trae guantes Trae guantes Ya volvió a su oficina habitual No, cambió la oficina Ya no tenía tapiz Pero ahora no tiene tapiz Y ahora está la serpiente Ay, sí tiene la serpiente ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo un tono? No sé Siempre di que no Sí, dile que no ¿Quieres collar o no? ¿Qué es el hocico? Ah, sí Sí Ah, supongo Madre, qué buen corazón ¿What? ¿Me estás criticando por jugar? A ver, juega tú, pinche Gocicón Ay, chile, ¿qué onda, güey? Diciendo, a ver, güey La estás cagando Sí, mira, ve Está todo oxidado Y no tiene el tapiz Sí, está todo dañado Qué extraño animan a este vato Está bien incómodo Eso es el chiste, ¿no? Sí, yo creo que sí Ah, honestidad, supongo Hasta ahorita sí hemos escogido Un chorro de honestidades Sí Y acabo de escoger honestidad ¿Por qué me lo vienes a pedir? Por si estás loquito Y contestas mal Y me voy a volver a decir otra vez ¿Quieres honestidad o honestidad? Eso pasa mucho en los exámenes Ahorita nos faltó Que nos pusieron vísceras o vísceras Vísceras o vísceras Vísceras o honestidad Es muy cómodo Es exámenes psicológicos, güey Que te vuelvan a preguntar lo mismo Como tres veces Eso sí Y un poquito diferente Pero lo mismo Pero después de dos, tres preguntitas Lo mismo otra vez En el capítulo eterno Pero un poquito diferente Goku resucitó Ah sí La vamos a cortar aquí entonces Ponle pausa Ponle pausa Vamos a cortar aquí Vamos a refiliar Vamos a hacer el siguiente episodio Vamos a refiliar